No voy a mentir, me da mucho, me causa mucho conflicto ver a Shadow en el juego. Pero bueno, cortesía de los mods de King Jack y de este Switch. Mira, aquí están los mods, hey, que pedo vamos. Mira, está Kofi otra vez, que pedo, hey, chinga tu madre. Yo, Shadow. Me causa mucho conflicto ver a Shadow aquí. Honestamente a mí también, pero lo amo, güey. Me lo sé de hecho. No sé por qué no metieron nada más de Sonic en Smash, o sea, nomás está Sonic. Sonic desde Brawl y es nada más de todo Sonic. Es raro, ¿no?, porque incluso hasta de otros juegos menos populares como Xenoblade y Final Fantasy, bueno, entre comillas, ¿no? Bueno, Zenoblade tiene, bueno, dos. Pero, vaya, me impresionó que hayan metido a Pacífico y no a otro personaje de Sonic. Eso sí, pero siento que falta más representación de Sega en general. Bueno, pues ya, pues, ¿en qué, Bayonetta? Pero no es Sega, es Atlus. Bueno, técnicamente Joker, porque es Atlus, es un rayote, pero... Yo, la verdad, no sé. Eh, de Sonic, para no complicarnos. Yo diría que Eggman no hubiera estado buenísimo. Hubiera estado buenísimo, eh. De que todos los villanos K.Roll se apriaron a Kazuya y luego Eggman. Sería como Bowser Jr., pero pesado. Sería hecho un pinche carrito acá. Ahora que me dices eso, se me quitaron las ganas. Entonces, ¿cómo sería? Pues sí, sería en el mecha ese. O en un robot. Bueno, también. Ni modo que chingazo limpio. Honestamente, está cabellísimo. Y que lo hagan el segundo más rápido del juego. Sí, de hecho, es más rápido que Sonic en los juegos de Sonic 2, ¿no? Sí, en el Sonic 2, ¿no? Corre más rápido que Sonic. Corre más rápido que Sonic, sí. Ey, la neta. Eso... Sí se pasaron haciendo eso, la neta. Porque, ah, voy a huir de Sonic. Sí, sí puedo. Y luego, corre como Naruto. De que con los vasillos ahí atrás. Ah, no. Un poco se habla de la velocidad de Eggman al correr, ¿eh? Oh, no. Eso es... Pero se habla más de la velocidad de Urigato al terminar los sets. Estuvo... Muy bien. Estuvo potente. Estuvo muy potente. Está potente al juego. El anito Urigato siempre juega bien rápido. Le da su speedrun. Ah, me madre. Juego número 2, sí. No le cambié el... No, sí, sí. Ya se lo cambié. El cara... El caramel, entre comillas. El carajillo Carajillo La neta, que rico ahorita un carajillo Están chidos, yo pensé que era cada bebida que había de señores No, la neta sí está muy bueno Están chidos Sabías que legalmente no te pueden meter un carajillo con cafeína Siempre tiene que ser descafinado Porque no puedes mezclar alcohol y cafeína Sí, por eso quitáramos por loco ¿Eso más le tenía a ambos? Sí, ¿no? No sé Es que, no sé, según yo por loco si era como Alcohol y Red Bull, casi casi Honestamente suena, pues, el Perla Negra, ¿no? Ajá, bueno, ahora que lo mencionas Sí es cierto, hace mucho que no hubo un Ford loco Pues es que los descontinuaron No me he dado cuenta hasta de ahorita que los Sí Pinche adictos Nunca los probé Nadie tampoco Era cuando no tomaba Eh, pero mal plan, todos estaban viendo adictos, esa cosa Y ya, se olvidaron Que existieron Sí, como nosotros nos estamos olvidando de la match Ok Y Origato de recuperarse Y Origato se lo olvidó de recuperarse Oye, bro Te olvidó de recuperarte Bueno, ya, ya, mucho, mucho shitpost aquí, eh Sí, ahí Cambió de Shadow a Sony ¿Sí es cierto? Ah, sí, como que Se hizo bueno A lo mejor dijo, no, Shadow no vale verga y voy a cambiar a Sony Está funcionando Sí Es el segundo Sony Bueno, tercero que tenemos en la comunidad ¿Cuáles son? Escabos No, Escabos Pero era Luigi antes Ah, Luigi también Pero Luigi enrofaga Porque, pues, escotilla Así pasa Y luego, pues ahora tenemos a YouTube Low Que es relativamente nuevo Es nuevo de hecho Sí, de hecho yo no lo conozco Bueno Sí, este, parece ser que desconocer a este macho Y, o mejor dicho, lo mejor El jugador de Origato porque es muy peculiar Sí necesitas unos 2 a 3 juegos para acostumbrarte primero, eh Sí La verdad, muy probable que te toque contra Origato y Te gane el primer juego El primer set Ajá, ándale Así Y la neta diría Así de para todos Que sí, ya después te acostumbras, pues Sí, en uno de los torneos que hizo Toño Me tocó contra Origato y me ganó el primer set Dije WTF ¿Qué es esto? Dije Sí Y... ya Sí, pero nada, es cuestión de acostumbrarse al estilo de juego Es demasiado agresivo ¿Cómo podemos ver ahí? Sí, lo terminó de la misma forma que ahorita Nada más que en el otro lado Ah, qué cosas